Gracias. Buenas tardes y felicidades por su exposición y su futura paternidad. No sé si ha tenido ocasión de leer la proposición de ley catalana de transparencia. No, la han comentado esta mañana. Le iba a preguntar, una lástima, le iba a preguntar qué opinaba sobre la regulación de los grupos de interés aquí en Cataluña. Yo creo, o sea, lo que entiendo es que está muy centrada en el concepto del registro y que además, o sea, yo creo que hace una locura, o sea, insisto, sin haberla leído, pero por lo que he oído, que es tratar de exportar el modelo, que en sí mismo me parece difícilmente manejable, a todas las entidades administrativas, o sea, que creo que obliga a los municipios, entiendo, a crear un registro de lobbies a cada municipio. Me parece que no tiene sentido, o sea, en la línea en la que se está trabajando en Bruselas, o en la línea de la que yo hablaba, que es la necesidad de crear registros únicos que te habiliten, por decirlo de alguna manera, o sea, como veis no soy muy partidario del registro como medida única, pero entiendo que puede funcionar. Si centras en el registro tu regulación o la base de tu regulación, entiendo que la línea que tiene que ser un registro único que te habilite para ejercer tu función de lobbies, por decirlo de alguna manera, ante cualquier administración, pero obligar a las entidades, a las empresas o a las ONGs a registrarse en cada uno de los municipios para llevar a cabo su labor me parece, en mi opinión, o sea, tremendamente complicado y poco eficaz. Insisto, creo que la vía chilena solucionaría ese problema. Si realmente lo que hacemos es establecer las agendas públicas en cada uno de los municipios, conseguiríamos prácticamente el mismo efecto, en mi opinión, y creo que de una manera mucho más clara y mucho más eficaz, al menos de cara a los ciudadanos. No sé si hay otros aspectos que conoces y si quieres preguntarme específicamente. O, concretamente, ¿cuál sería, en su opinión, la sanción que habría que haber en el caso de que no estuviera registrada esa entidad, como lo he visto? Es que ese es el gran reto. O sea, yo creo que el registro nunca puede ser obligatorio, porque si el registro es obligatorio acabamos poniendo un obstáculo radical a la participación ciudadana. Entonces, desde esa perspectiva, o sea, yo entiendo que el registro no es necesariamente un obstáculo insalvable, eso es cierto. Pero también entiendo que la participación muchas veces es una participación desestructurada. O sea, me parece que hoy en día los canales de participación ciudadana no van a la organización, van a estructuras en forma de red que se articulan en torno a proyectos sin adquirir ninguna forma jurídica, actúan y desaparecen. El ejemplo de la ley Sinde yo creo que es el más gráfico, ¿no? En el ministerio, cuando intentan citar a los stakeholders de la ley Sinde, se encuentran con el problema de que no saben a quién citar, porque no hay una organización. ¿Hay quién se hubiera registrado? ¿Cada uno de los blogueros o cada uno de los blogs? Yo me registro como bloguero con más de 20.000 seguidores. Es que no tiene sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Es que esas personas que han demostrado un interés concreto en la materia y parece que ciertos expertise no pueden participar en la tramitación de la ley. Es bastante llamativo, pero me parece que es muy gráfico. O sea, el jefe de gabinete de la ministra dice, ¿yo a quién llamo? Y empieza a llamar a los blogueros en función del número de seguidores en Twitter. Y cuando les llaman dicen, oye, ¿tú a quién representas? Y dicen, yo no me represento ni a mí mismo. O sea, esa reunión fue apoteósica, pero describe muy bien la línea de la nueva participación. Entonces, tratar cuando la participación tiende cada vez más a algo, por decirlo de alguna manera, desestructurado o al menos formalmente desestructurado, tratar de estructurar la participación, me parece que es ir en contra de los tiempos. No sé si ha sido claro. Clarísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muchas gracias. Soy Jorge Díaz, funcionario de la Unidad de Cataluña. Todo el día hemos oído hablar de que el lobero o el lobby es una institución que intenta influir en el político. Como si el político fuera una vagina en blanco que se pudiera tirar para un lado o para otro. Pero yo creo que el verdadero éxito de un lobby es que el político ya sea uno de los suyos. He visto muchos constructores que se han presentado a elecciones y ya se ha elegido o designado. El éxito del lobby es conseguir que el político sea uno de los suyos. Sí, o sea, que eso entra mucho en lo de esta mañana, ¿no? O sea, en todo lo que se ha hablado esta mañana del conflicto de interés, de la revolving door. O sea, que yo creo que ahí hay toda una línea de trabajo en la que yo no soy un experto, sinceramente, pero que, entre comillas, las posibilidades de contagiarse o de que el político sea uno de los suyos, por decirlo de alguna manera, son enormes. Pero ahí me parece que al menos tenemos una regulación. Una regulación que es insuficiente y yo creo que esta mañana se ha visto de manera clara. Que además no afecta a la cultura, sino que no afecta... O sea, podríamos decir, por no andarnos compañeros calientes, que no es eficaz. Pero me parece que se ha empezado a trabajar en eso. O sea, que yo creo que la Administración es consciente de ese peligro y está trabajando en la materia. En el otro campo yo creo que no sé ni siquiera si somos conscientes, por decirlo de alguna manera. ¿Más? ¿Alguna cuestión más? Sí. En un país pequeño, en un Estado pequeño como Israel, si los lobbies allá tienen su importancia, su peso o están todavía un poco por ahí, por aparecer un poco. No, o sea, Israel es un Estado interesante en esa materia porque, primero, los lobbies son tremendamente activos, quizá, o sea, por el contagio con la realidad norteamericana. O sea, siempre se ha dicho, o siempre se habla del lobby judío como uno de los lobbies más influyentes de Estados Unidos, ya sea por la financiación de las campañas, por su proximidad al Partido Demócrata, por diversos elementos. Pero eso también, o sea, en el fondo lo que hace es trasladar una cultura que se da realmente en Israel. Israel este año ha afrontado la regulación del lobby, yo creo que de una manera bastante realista. No sé si eficaz o no, pero al menos de una manera realista. O sea, que el lobby en Israel es muy activo y se han tomado medidas para tratar de evitar, o sea, para tratar de regularlo simplemente, ¿no? Pero si existen, existen y son muy activos y está regular. ¿Eh? No es tan regular. No, sí, 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 sí. O sea, sinceramente no sé porque es muy reciente, David creo que lo sabe, pero sí, sí, ha aprobado ya, pero me suena que sí. Se aprobó hace dos meses o un mes y medio o algo así, o sea, que sí. ¿Alguna otra cuestión? Aprovechemos porque se nos va a ir dentro de un momento. Yo tenía una. Y es, normalmente, cuando se habla de lobby, se habla de cuatro o cinco medidas estándares, ¿no? Que es una, el registro, que tú en principio dices que no ayuda en exceso. Segundo, el informe, dar el informe tras la reunión pertinente, la reunión o semestralmente. Tercero, los códigos de conducta, que es otro de los elementos que normalmente se consideran clave. Y cuarto, todo el sistema de controles de la actividad del lobby, por si no se cumple el código de conducta y tal. De esos cuatro, por citar algunos, podríamos citar más, todo el sector público, etcétera, pero esos cuatro, tú, ¿qué propondrías para la regulación en España? O sea, yo soy tremendamente pragmático. Entonces, como controlar, hoy, el informe de Bruselas de hace dos meses, se calculaba que el número de lobbyistas trabajando hoy en día en Bruselas está en torno a 65.000. El número de diputados gira en torno a 700. Entonces, yo creo que es mucho más fácil tratar de controlar a los 700 que tratar de controlar a los 70.000. Es una opción súper pragmática. Entonces, yo soy mucho más partidario de poner el foco en el decisor, que al final es el que se está jugando, o sea, el que tiene la obligación de defender el interés general, que poner el foco en unos señores que están tratando de defender el interés particular. Entonces, yo creo que cuando uno centra su atención en el decisor, en el poder público, está ahorrando recursos y creo que está siendo más eficaz. Por eso yo soy muy partidario, pero insisto, a veces creo que doy la sensación de que estoy intentando desregular la materia. O sea, yo creo que el lobby hay que regularlo y sobre todo, insisto, porque me parece que el lobby es una fuente de desigualdad hoy en día. Y por eso me parece que la acción de regulación tiene que ir, uno, centrada sobre el actor poder público frente al actor lobista. Dos, centrada sobre las vías de participación, o sea, sobre la generación o la obligación de establecer vías abiertas de participación ciudadana y obligatorias para el poder público. Y en ese sentido, lo más parecido entre las cuatro opciones que planteabas está la del control. O sea, la necesidad de plantear informes que se podrían cruzar en el que los propios lobistas planteen informes de sus actuaciones de lobby. Si esos informes que en Estados Unidos empezaron a ser semestrales en el 96 y en el 2007 pasaron a cuatrimestrales. O sea, ¿por qué? Porque el volumen de información, o sea, en Estados Unidos cualquier gasto superior a 10 dólares, tienes que registrarlo. Entonces, claro, los informes que entregaran los lobistas eran inmanejables. Hasta que en el año 2007 se obliga a subir, a entregar esta información online y se pone a disposición del público, no hay clerk ni secretaría del Senado con capacidad de ejercer ese control del que tú hablas. ¿Qué ha pasado? Que cuando se ha entregado de manera digital han empezado a surgir grupos ciudadanos que han empezado a hacer ese control que la propia administración era incapaz de hacer por falta de recursos. Entonces, una vez más, el foco se pone en los poderes públicos y en la transparencia para que sean los ciudadanos los que puedan ejercer ese control. No sé si te he respondido. Muy bien. Pues nada, creo que hemos cumplido perfectamente el horario. No sé si la misión de la conferencia. El horario por lo menos. Y vamos a pasar a la mesa siguiente porque yo creo que ahora ya no tenemos pausa. Ah, sí, sí, tenemos una pequeña pausa.